A ver si es verdad todo Vos irías acá a gusto Si, si, yo tengo una persona que busque ¿Todo cobrú tiene mi libro? Seguro, pero en el dormitorio adentro Cuando no puedo dormir lo leo Si, después vemos Bueno, si te... Tengo una foto que la miene Evo Morales En el escritorio Que fue sacada en Bolivia Está rozando la ropa No toco nada ¿Te estoy comiendo? Ah, te maté ahí Sentate Calica el libro creo que me lo diste delante de Alberto En la milonga de la calle Raúl Escalaurini Ortiz Cuando Alberto quiso ir a ver bailar tango ¿Te acordás? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Y dónde están los bailarines de tango, che? Ah, no están acá Hola, ¿cómo te va? ¿Qué es eso? Hablá, hablá Ah, perdón ¿Qué? Andá buscando relojes que suelen tan algo ¿Eh? Pero hoy no, hoy no teniendo ¿No? No, reloj pulsera que eres vos Seguramente contigo, ¿no? Por el momento ninguno Ah Pero podés venir todos los días a preguntar, ojalá No, bueno Justo ven ya Vos llamás como quieras Para eso Arrancó un... Sí, pero lo tengo No, no, ya lo sé Ah, entonces arrancó el papelito si querés El papel que está afuera Y me telefonía Todas las veces que gustes Y cada vez que pasás Mételo, dale Lo mira él